Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Bye, bye. Buenas noches y bienvenidos a un día más a Rejuntado. Buenas noches, Nico. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos con un día más, con el programa Rejuntado y con Estrellas del Fútbol. Ahí vemos a dos estrellas del Real Madrid, Pirri y Butraqueño, que han estado este fin de semana en nuestra ciudad, en la final de la Copa del Rey de Juveniles. Y ahí lo vemos con José Luis Toledo, un madridista de calidad. Hay que ver que yo me quería hacer una foto con Butraqueño y no tuve la oportunidad, ¿eh? Te hubiera pegado a mí y te hubiera eso a lo que hubiera querido. Estuve con él el viernes, más de una hora en el Hotel Muralla. Estuvimos tomándole un café, charlando, hablando de los tiempos aquellos de los años 60 y tanto, 65 hasta el 90 del Real Madrid y Butraqueño, como siempre, encantador. Y aquí vemos también al buitre con un vigilante de seguridad, que era el que estaba en la zona de palco. Y aquí vemos también a Pirri con un íntimo amigo suyo, con Antonio Fernández, presidente de la Unión África Azutí, y sus dos nietos, que como vemos iban vestidos iguales. Aquí vamos a ver ahora a Butraqueño, con dos hermanos mellizos y con un amiguito, que también pudieron entrar en el palco y le pudo firmar balones a los niños. Aquí firmando camisetas, como siempre, en su línea, este hombre amable con todo el mundo y un encanto. Y además hay que felicitar también a Antonio García Gaona, lo bonito que ha puesto el palco, lo ha arreglado, lo ha forrado entero de madera, le ha puesto, como vemos, fotos de nuestra ciudad para cuando vengan personas a nuestro palco, que sea un palco con mucha presencia, como son los de primera. Con identidad, ¿no? Eso es. Bueno, y aquí vemos a Rami, otro gran exjugador del Real Madrid, defensa central, de los años 60 también, 80 y tanto, ahí con su equipo técnico. Y fíjate, el Madrid traía hasta médicos, traía hasta su médico. Venían nueve personas de cuerpo técnico con médicos. Así que fíjate tú la entidad. Pero la entidad no le sirvió de nada porque ganó el rayo un equipo mucho más pobre. En el fútbol hoy en día no hay enemigos ni pequeños ni grandes, todo el mundo son iguales. Ahí vemos el público. Fíjate como qué ambientazo había en las gradas. Yo no sé si tú estuviste, yo no te vi. Yo no estuve, a mí se me olvidó, la verdad. Pues te lo perdiste. Mira, la tribuna estaba a reventar de niños, de mayores, de todo. Ahí vemos a dos consuegros, Paco Lagares, el dueño de la cafetería Apolo, con su consuegro, Paco Anta, que también ha jugado a fútbol. Aquí, esta fue la parada de la noche. Un penalti en el minuto 90 a favor del Real Madrid, lo tira el Madrid y el portero lo para. Entonces eso le dio el título al Rayo Vaticano porque iba ganando 2-1. Si el Madrid llega a meter el gol, hubiera quedado empatado y sabido lo que hubiera pasado en la prórroga. Tuvimos media hora menos de fútbol porque ya todo el mundo esperaba una prórroga y seguir viendo fútbol bonito, pero el portero fue el que hizo de que se celebrara así a lo grande el Rayo Vaticano. Mira qué euforia tenía todo por el liderato y después aparte también por haber ganado la Copa del Rey. Así que este año el Rayo Vaticano doblete. Mira cómo se quedó el jugador del Real Madrid llorando el pobre. Había fallado el penalti y estaba llorando el chaval. Aquí entrega de medallas y vemos a Pirri, a Butraqueño, Antonio García Gaona, Fernando Ramos. Ahí Pirri también saludando a su compañero Rami. El trío arbitral que también recogió un regalo de la federación. Creo que fue un reloj. Iván súper contento y además hay que felicitar a nuestro quinteto arbitral que los vemos ahí y estuvieron a las mil maravillas. Sí señor, yo conozco a uno de ellos que él está en Nuevas Generaciones del PP y es muy buena gente la verdad. Sí, hay gente buena. Bueno, y ahí vemos a nuestro delegado de gobierno que se estrenaba como delegado aquí también en el partido, el primer partido que asiste como delegado de gobierno y el equipo también de gobierno de nuestra ciudad como Fernando Ramos. Estuvieron muchos consejeros y entre ellos Fernando Ramos que es el consejero del área, el área de deporte. Mira qué celebración tan simpática con la copa. La copa es preciosa, una copa súper bonita como la del equipo grande. Y ahora pues lo vamos a ver ya en el césped eufórico, todos ahí celebrándolo bien y se fueron todos súper contentos con nuestra ciudad porque había muchos caballos que son seguidores del Barcelona y fueron seguidores del Rayo, cómo no, por todo lo que se ha encontrado en Madrid. ¿Verdad? Eso es así, Nico. Si juegan dos equipos y uno de ellos no es el tuyo, tú vas con el contrario. O si juega el enemigo, eso está claro. Eso es así, pero bueno, ahí vemos, felicitar al Rayo Vallecano que nos van a ver porque se han llevado nuestra página para vernos y desde aquí pues los felicitamos a todos. Aquí Protección Civil una vez más colaborando con el Deporte Ceutí en el Alfonso Murube y ahí vemos también a los profesionales de ProSegur. Más de 20 vigilantes estuvieron repartidos por todo el campo, no tuvieron que intervenir mucho porque el público estuvo correcto, pero ahí estaban ellos porque había que intervenir con su profesionalidad. Por si acaso, eso es un por si acaso, ¿no? Ahora yo quiero decir una cosita, yo felicitar al Rayo Vallecano, pero el Madrid es el madrínico. Bueno, ya, yo soy del Madrid, pero hay que reconocer que el Madrid, el segundo tiempo no estuvo bien y el Rayo presionó más y jugó mejor y se mereció el Rayo Vallecano. Aparte de ser fanáticos, tenemos que ser seguidores del fútbol. Y el fútbol es así, un día pierde uno y otro día gana, eso es así. Se nos va a quedar a nosotros como lo del Betis, lo del man que pierda, ¿eh? Eso es, y después, aparte, que el Madrid este año en fútbol no se ha llevado nada, nada más que ha ganado en el baloncesto, menos más. Está fatal, está fatal. Bueno, ¿qué tenemos? Pues estamos con Rosa Funón, ayer se celebró, ay, perdón, con María José Lezme. María José Lezme cerró el ciclo de baile de este verano, de todas las academias y ayer domingo, pues, finalizó, pues, con estas puestas en escenas tan bonitas de baile contemporáneo, danza clásica, también baile moderno y flamenco, que es lo que más me gusta a mí de María José Lezme. Me encanta cómo bailan sus niñas flamencos. Ahí vemos, mira, mira ahí, esto es un flamenco contemporáneo, súper bonito, aquí flamenco, flamenco, de verdad. Qué colorido, ¿eh? La pequeña, un colorido precioso, pero la verdad, como no dejan de tirar con flas, las fotos no pueden salir mejor en la vida, porque es que no hay luz, ponen una luz muy tenua y después sin flas, pues, después, en el momento que mueva una bailarina el brazo, como la cámara trabaja con una velocidad corta, porque no hay luz, pues, salen movidas y ese es el problema que tenemos. A mí me gustaba más cuando bailaban en el Siete Colinas, porque ahí se podía, se podía meter flas y se podía hacer de todo, pero bueno, hay que respetar. Nosotros somos ahí, vamos a ir de prestado a trabajar flamenco, flamenco puro, las niñas pequeñas, mira cómo levantan ellas sus abanicos, qué monería. Aquí, mira, mira, fíjate qué arte la chiquitúa esta. ¿Qué tipo, eh? Una monería. Y aquí estas ya más mayorcitas también, casi todas de la misma edad, súper simpáticas. Y esto, fíjate tú, esto es espectacular, unas puestas en escena súper bonitas, me encantó. Muy bien, muy bien, primero bailaron las más chiquititas a las seis y media y después más tarde empezó la segunda función a las dos y media con estas mayores. Fin, fin ya, ahí se reunieron todas las niñas que bailaron, estuvieron con el baile moderno. Aquí llegando María José Lesme con su equipo, con Loli, con su hija y con otra bailarina más, que son las que hicieron el baile moderno a las mil maravillas. Esta mañana la entrega de Ladeo al comandante general. Aquí vemos al comandante general saludando a las fuerzas que habían hoy en Plaza de África. Aquí vemos a Regulares, que lo felicitamos hoy, porque hoy es el 104 aniversario de la Fundación de Regulares. Esta noche, bueno, ya estará empezando, ya me voy para arriba, estará empezando el acto de Regulares. Y aquí vemos a la Legión, que también ha desfilado ayer. Y aquí vemos también, esto fue ayer también, la entrega de Ladeo. Y ahí vemos al comandante general, acompañado de delegados de gobierno, el presidente viva. También vemos ahí al cónsul, cónsul que ha venido de Sevilla. Aquí el momento donde el real de la catedral dicta el acontecimiento que se da siempre cuando viene un nuevo comandante general y la historia de Ladeo en nuestra ciudad. Bueno, pues con estas fotos les dejamos y mañana pues vendremos con más y mejor. Sí señor, hasta mañana. Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la vida. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. ¡Bye, bye!